Hola a todos, desde Carrillos Seguros queremos desearos una feliz fiesta y un próspero año nuevo. Queremos comentarles que estamos muy ilusionados con dos proyectos para el año 2018. Uno es al emprendimiento con Life Project para los jóvenes y otro con la Cruz Roja. Estamos recogiendo alimentos y juguetes para los niños más desfavorecidos. Agradeceríamos vuestra colaboración. Muchas gracias. ¡Feliz Navidad!